Buenas noches para todos, comenzamos con la conferencia de prensa. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, vos, Nauriano Bella para Argentinos Play. Bueno, mi licitación es obviamente por la victoria. Justamente preguntarte qué análisis hacer de esta victoria de Argentinos y qué valoración le das a la parte anímica donde Argentina tuvo que remontar dos veces el resultado y bueno, venía de la eliminación de Copa Argentina, que caía en Uruguay. ¿De la eliminación de? De la Copa de la Liga, perdón, y no van a Uruguay. Y estuvo muy bien desde lo anímico para remontar dos veces el resultado. No, nunca lo perdimos lo anímico. Nunca lo perdimos, siempre tratamos de hacerlo mejor, de correr, de meter. A veces salen las cosas y a veces no. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Emiliano, Rotsen para Argentinos Pasión. Bien. Hoy es un triunfo para mí especial. No solo porque se ganó, esto se dio vuelta dos veces un resultado en contra. Y principalmente a mí me pareció que Argentinos volvió a tener esa identidad que se dio a lo largo del año. No vamos a ampliar, pero vos sabés de lo que estoy hablando. Pienso en los últimos partidos si le ha tocado que le hagan goles muchas veces por errores individuales. Y si sirve también este triunfo y esto de que sea especial también para la parte de la confianza en los jugadores, pienso. Porque es muy difícil a veces trabajar sobre lo individual cuando vos ves que colectivamente el equipo no está sufriendo goles, esto, por problemas colectivos, sino más por temas individuales. Y si sirve especialmente para la confianza, capaz que lo individual tiene que ver con el golpe recibido, pienso con Vélez, el golpe del otro día en Uruguay. No, es que no quiero dar muchas vueltas, pero lo dije un montón de veces, perdemos muchas veces el foco. Somos un equipo de crecimiento, si no nos permitimos que los chicos se equivoquen, mal vamos. Y por eso no variamos nada. Creo que tenemos una línea, a veces se da, a veces no se da. Y lo que hay que hacer es seguir la línea del equipo este, que creo que transmite mucho. Y no por una derrota o por un mal partido, se tiene que dudar de este equipo. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Soy Sebastián Alberio para Me Gusta Más Argentino. Bueno, preguntarte, ¿qué te da el triple 9, hoy con Romero, con Gondú, y con Heredia, por sobre otros jugadores que has optado en otros momentos? Sobre todo en un partido como este contra Central, ¿qué es lo que buscaste? Lo que me da es ser el equipo más goleador del fútbol argentino, con 28 goles a favor. Se terminó la discusión. No. Listo. Pablo, ¿cómo va? Saluda a Cristian Cascota, buenas noches. Bien. Quería consultarte en base al partido del martes, quería saber cómo viste el equipo hoy, con los pocos días que tuvo la recuperación. No, lo variamos el equipo, solamente creo que lo repitió fue Gondú. Tenemos que cuidar mucho el tema físico, gracias a Dios, recién tuvimos una de las primeras lesiones musculares, que fue la del negro, que se rompió el solio, y es tratar de mantener la intensidad, acertando la mayor cantidad de veces que haces un cambio, ¿no? O lo que vos tenés en la cabeza. Bueno, buenas noches, Carlos, Martín, ¿cómo estás? Tengo para la Bonesport. Hoy se lo vio en las tribunas a Ratón Ayala, sentirse una motivación especial para los jugadores y viendo dónde Gondú la clavó. No, ahí en el tercer gol. No, no es el que pregúntase lo a ellos, yo no tengo ni idea, ni sabía que estaba. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? El primero para la Gambetta. Bien. ¿Vos en la prega del partido te imaginabas que se iba a dar así tan dinámico? Sí, sí, porque Rosario es un gran equipo, más, lo voy a decir, más mejor, es un mejor equipo cuando se te pone por encima, es uno de los mejores equipos que contragolpea, y sabíamos que iba a ser así, de arco a arco. Hola, Pablo, buenas noches, felicidades primero por la victoria, Miguel para la pilota del piso. Yo quería preguntarte, con respecto al partido que se van a jugar en Brasil con Corinthians, es un partido más allá de complicado, es un equipo que lo han visto jugar, acá le han ganado, y ustedes ganaron en Brasil, el equipo ganó en Brasil en la Copa Libertadores anterior. Es pasado, el anterior es pasado. Sí, justamente eso. Pero, ¿qué tienen que cambiar para llevarse los tres puntos de allá? ¿Cómo tienen que salir a jugar con esa mentalidad que argentinos siempre son los jugadores visitantes? Creo que jugamos 12 contra 11 todos los partidos, ellos no juegan con 12. Salir a jugar el partido, plantearlo de la manera que creemos más conveniente para poder llevarnos el triunfo. Pablo, Emiliano Capello para Pasión Paternal. ¿Con qué sensación te fuiste en este tiempo? Sabiendo que Argentino hizo un buen primer tiempo y que el resultado fue adverso dos veces. Muy tranquilo, porque estábamos haciendo lo que teníamos que hacer, estábamos corriendo, no teníamos que correr, y nos llegaron una vez sola. ¿Preocupa eso que por ahí las pocas veces que ha asociado Central y los goles? Si vos coges los goles no te pueden, por qué preocupas. Vale, estamos últimos, vamos a pulgar. Pablito, ¿cómo estás? Maxi de Víctor. Muy bien, muy bien. Radio Ciudad Minado. Hablabas recién, una respuesta que diste, que tenés la delantina más goleadora, ¿no? No, somos el equipo. Bueno, somos el equipo. Somos el equipo. Pensando en este nuevo comienzo, ¿eso te da recontra seguridad de que el equipo está preparado para competir esta liga profesional? Creo que salimos terceros en torno anteriormente. Si no vamos a estar preparados, ¿cómo no vamos a estar preparados? ¿Perdimos una serie final? Estamos más que preparados. Vale, nos vemos chicos. Gracias a todos. No, gracias.